saludos nosotros somos la familia recio muchas bendiciones para ustedes mi gente detrás de la cámara hoy sí que lo vamos a llevar una vez más otro vídeo muy diferente de parte de nosotros la familia recio hoy lo vamos a llevar aquí en la república dominicana a conocer la laguna gris gris eso es algo histórico del país y lo vamos a llevar a todos ustedes con nosotros así que nos fuimos aquí estoy a este uno de los muchachos que trabaja aquí en el hotel donde nos estamos operando yo quiero que tú le mande a decir algo a la gente que están afuera cerca de aquí de eso suba bastante hermoso se puede disfrutar de muchos paisajes un saludo especial para las familias y aquí un poquito para que ustedes vean de la ganadería aquí en república dominicana esto es un poquito de de lo de nosotros ya ustedes saben la familia recio activo el vídeo completo de la finca se lo voy a grabar con los gallos y todas las vacas son los becerros los becerros son lo que la estos son lo que se separan de la vaca para que para sacarle la leche al otro día ya están todos están hoy están ahora mismo tanto el área está caliente yo te sé a mí gente activo miren este castillo qué belleza mire miren qué bello está eso wow un castillo museo histórico si estamos llegando aquí a esta paradita con estos señores falta le va a ser un regalito primo parece que lo paramos aquí para mostrarle esta parte de aquí cabarete aquí está en construcción miren qué lindo lo único que esta parte de la playa es con mucho oleaje aquí la usan para hacer actividades acuáticas como windsurfing, kayak y saben todo lo que se usa en el agua así aquí en esa zona esta es una parte aquí vamos a venir de noche para que ustedes vean qué chulerías son los negocios aquí yo les dije la república dominicana se la recomiendo a cualquiera para que la visite especialmente para la zona donde yo soy ahí está en construcción miren qué bueno aquí lo traje una vez más aquí hice una parada esto es un lugar que mi papá mi papá nos trajo aquí por primera vez hace como algunos 10 años tengamos 10 años que cada vez que venimos venimos aquí aquí es que hacen el mejor choc de la zona norte es aquí del señor Ramírez ya el señor murió antes era aquí en este pedazo que era todo aquí él es el dueño de la vaquería completa y todo 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 el terreno pero ya por cosa del destino el hombre falleció y parece que hicieron esta pequeña cafetería aquí pero de aquí es que sigue produciendo lo que él hacía esto sí que sabe rico se lo vamos a enseñarle en un breve ok bueno miren ahí está ya que él se está dando un vaso de yogurt qué rico está esto es algo que mi papá no trajo aquí cuando le dije cuando el señor estaba vivo y eran esto son una cosa que ustedes prueben se prueba uno y se bebe otro pero era por galones que nos le llevaban ahora ya que tienen para decirle acerca del yogurt tenía un tiempo que no lo probaba y como se dice yogurt en dominicano no boruga bueno aquí está ya que él bueno es un vaso mío y un vaso de ella parece que son de ella los dos pero no es uno de cada uno no está rico está rico rico ahora yo quiero que tú me digas que tú tienes que decir de ese yogurt de esa boruga bueno ya yo le dije yo soy dominicano 100% nacido y creado aquí en la república dominicana esto es más que una proteína del gimnasio porque esto es una cosa concentrada que se hace de la leche pura de la vaca esto es algo sabroso, exquisito no sé en otros países como le dirán a esto pero aquí en la república dominicana le dicen boruga boruga y ahora como hay muchos turistas ahora le pusieron sabes en eeuu le dicen yogurt porque viene siendo como un yogurt pero bien espeso de tomar el yogurt americano es un yogurt que se come con cuchara pero este se toma miren estoy tomándome un vaso de esto salí del gimnasio no comí porque vamos ahora rumbo a la plaza donde le dijimos que lo vamos a llevar a la laguna gris gris la laguna gris gris la laguna gris gris miren el camino aquí en la república miren cuantas matas de palmas ya estamos llegando a rio san juan miren que belleza la naturaleza lo más lindo es la naturaleza aquí sí que hay mucho aire fresco mucho aire puro mucho aire puro están los plátanos aquí los plátanos los plátanos los plátanos ahí hay plátanos lechuga papaya papaya un poco de todo llegando 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 laguna gris gris llegamos miren que belleza oh yeah el oto el oto playa el oto esto es una laguna se llama la laguna gris gris aquí estamos nos montamos en esos barcos ahí en esos botes y nos dan un paseito por la laguna entera miren que lindo ahhh belleza estamos aquí estamos en la tierra de mi hermano rio san juan estamos en la laguna gris gris quiero mandarle un saludo allá en canadá a canadá a todos allá especialmente a mi hermano claudio recio brito gringo aquí estamos brother estamos en tu tierra hoy vamos a vacilar y a compartir con pueblanos aquí y vamos a disfrutar de la hermosabuena de nuestro país república dominicana aquí están los muchachos los muchachos están dando un chapuzón ahí oigan un saludo a la cámara ahí adiós adiós los muchachos todo el mundo está vacilando aquí pasándola bien miren ese ahí ese no es de pelea esos son palos de comer por eso son criollos orgánicos montándonos en el bote poniéndonos los salvavidas por si la mosca ya ustedes saben mi gente estamos aquí el es el capitán del bote no hay problema el es el capitán del bote el es el que nos va a guiar el que nos va a dar el ustedes ven y esta es la garza real que esta por cerca un pequeño cangrejo todos aquí vean la garza real vean la garza real la más grande vean la acecha como ya esta acechando esta acechando para comerse un cangrejo esa se llama la garza real 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 y eso que suena por ahí se llama cañareño estos son los que se comen los esos son los famosos butres alrededor de las lagunas todos los árboles coronel de las lagunas es lo que se llama cripte el cripte voy a traerlo aquí en el segundo viaje de Cristóbal Colón que nos trajeron los negros los africanos que vinieron en ayuda del trabajo forzoso de los indígenas y los españoles que había Cristóbal Colón alejado aquí cuando Cristóbal Colón venía a la Isabela para pasar mañana o para arriba entraba aquí primero en el segundo muelles de Cristóbal Colón usó aquí es donde vienen estos aves es en estas matas donde vienen a poner sus huevitos es aquí ellas andan todo el país esa abuela es amarillo y las blanquitas son los pichones miren aquí en Santo Domingo le dicen lauras guaraguaos esos son los que se comen los animales muertos y aquí es donde ellas vienen también aquí es que ellas se sienten cómodas en esta área esto es una belleza le digo mi gente mi país la República Dominicana y como yo le dije que siempre le voy a mostrar en lo que estamos aquí de punta a punta todo el país esto usted nada más lo ve en Animal Planet pero ahora lo está viendo en Dominica Republic en vivo y mire ya se va a conectar la laguna con el mar se llama océano Atlántico aquí se llama océano Atlántico ahorita voy a enseñar en una montaña hay gente que se asoma si miren ahí ya ahí se está conectando ya la laguna con el océano más también que van en excursión que van en excursión van haciendo lo mismo ahora estamos entrando al océano Atlántico ya de la laguna ya se convirtió en mar miren que relajante que lindo es la naturaleza que lindo es mi país este es mi país República Dominicana esto se llama aquí la vista del océano Atlántico usted tiene descendencia española gracias ok entonces tu tienes sangre cubana y sangre española y dominicana ok recuerden esto no es su a lo que les presenté anterior esto es las partes cercanas de sus uvas pero que todo acá donde vivo toda la zona mía es costa norte miren esos restaurante allá arriba también que se siente ser dominicano bueno bueno yo le dije una cosa esto depende yo diría la educación la sociedad porque yo me siento aquí feliz tengo oportunidad de haber viajado tanto a España como a la Estado de Unión de Providencia y de vivir lo mío aquí te lo dejo este bote ahora mismo es de ustedes yo soy el empleado de ustedes cuando se vayan y es mío ustedes no te van a cuidar claro yo salgo fuera del país se requiere de la vida se pierde eso es de ellos me siento marcelo americano me siento tener algo que tengo más de 45 años en este trabajo y de esto que vengo que bien que bien y son dueños y capitán bueno ustedes ven aquí yo vamos para la cueva aquí le dicen la cueva la cueva de la colondrina miren eso miren que chulería miren que cosa más linda estamos debajo de la roca miren esto es una casa debajo del agua eso es ahí propiedad del cantante Julio Iglesias hay 12 cabañas todo eso es del propietario del cantante Julio Iglesias que ustedes saben le encanta la república dominicana Julio Iglesias aquí esto es la piscina natural eso es por la arena la arena que es blanca debajo del mar y se llama la piscina natural a todo corazón ustedes saben como yo le digo siempre espero que los videos de nosotros sean siempre de su agrado yo sé de mis personas que son videos entretenidos diferentes y de buen material y buena calidad saludo para todos los latinos de todo corazón de parte de nosotros la familia recio ¿cuál es el significado de eso a cara de esos indios? que eran los indios en la época de que toman colombos vivían de la pesca por aquí ya ustedes saben que aquí los indígenas eran los que vivían de la pesca eso se sabe yo creo que por la historia sí y el dominicano el dominicano la mezcla del dominicano es español indígena y negro y ahora esta punta de roca que tiene dos puntos en el hilo ¿qué le parece a la punta? ahí sí parecen dos caras ¡oh! 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 ¿cómo te sientes? me siento muy bien aquí aquí hay mucha historia nosotros estamos aquí me gusta mucho y ¿cómo te ha gustado el viaje los días que hemos tenido aquí? muy bien ha aprendido muchas cosas ok que bien que bien hey Luis dime ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes aquí en la República Dominicana? me siento muy relajado estamos aquí muchas historias miren esa persona allá arriba parece una isla eso que es una roca que está en el mismo centro del mar del océano Atlántico miren ese torito estamos llegando ahora a la playa Calentón miren miren manda ve, ve, coge los perritos ve Amanda dedica a tocar los perritos y le salen ladrando los perritos a ella dale 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 tócalo miren ese blanquito que está allá bueno, ahora les voy a mostrar otra vista de otra playa de aquí de mi zona enséñale para allá miren eso esto es otra playa esta no es grande como la de Sosúa pero esta es otra playa de aquí de mi zona la playa se llama playa Calentón 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 Playa Calentón río San Juan esto quedó ubicado en río San Juan y aquí me encontré con Yadiel jugando con los muchachitos aquí en la playa oh yeah yo no tengo rojo ahí y aquí encontré a mami y a papi recordándonos de los viejos tiempos mi gente estamos en romance ustedes vean esto el pecado que Fausto se va a comer miren bueno que el mismo hombre dijo yo nunca había visto a nadie que haya pedido un pecado así de grande miren yo le digo la verdad ay dios como me enseñaron a mí mis amigos puertorriqueños cuando tú vas a hacer algo tú tira a matar quieres tira a matar o sea si te va a comer algo comete lo mejor del menú hoy me voy a comer un mero esto es un mero pero ya ustedes también esto se llama un mero gigante como yo siempre como viste y pollo hoy le valía el menú mi gente miren comiéndome un pecado estamos en otra zona esto es la misma playa Puerto Plata eso es Suba hoy estamos en río San Juan y hoy me estoy comiendo este mero aquí con mi familia disfrutando y compartiéndolo con ustedes por la cámara y aquí estamos mi gente un brindis un brindis un brindis un brindis los premios salud y nosotros somos la familia Recio activo mi gente gracias por el apoyo siempre cuídense tuvimos que comprar para de la botella de agua Melvin le está dando agua a feinando allá dale agua a esto ven ahí aquí ven este se llama esto dale un chín de agua pues sabes que estos perros estos perros son rialengos entonces aquí lo que está es el mar parece que no habían bebido agua no están ahí pensamos que era hambre que tenían que nos estaban pidiendo comida pero no era era necesita necesitaban saciar la sed pero dile lo que es rialengo 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 quiere decir que no tienen dueño que viven en la calle de lo que usted de lo que ellos encuentren o de lo que le de que le de la gente allá está feinando feinando parece que era que tenía más sed bueno esto es algo que tengo que mostrarles miren ahora estoy rodeado de perros todos los perros rialengo vinieron donde mí porque le compré una orden de pechuga de pollo y se lo eché mirenlo ahí están todos con nosotros con la familia Recio mirenlo allá todos están conmigo